Bueno, lo primero agradeceros a todos vosotros que nos conozco apenas el haberme dado esta oportunidad de presentar el producto y de haberme dado acceso al grupo de Access también. Sois gente muy profesional y muy divertida además. Vale, me presento un poquito, no quiero ser pedante ni pesado. Yo trabajo ahora en una empresa que se llama Grupo Globale en San Sebastián. Es una consultoría de estrategia empresarial, es decir, no es una empresa de informática, es una empresa consultora. Lo que hacemos en la empresa o lo que hacen mis compañeros es, digamos, meterse en las interioridades de las empresas para ver si ganan o pierden una cosa tan obvia como esa y tan difícil de saber. Bueno, fruto de esta relación con los clientes, pues hace ya muchos años, yo llevo en esta empresa 16, me propusieron montar una pequeña división de informática porque empezaban a tener necesidades que tenían que cubrir. O sea, había clientela que les pedía de todo, o sea, ordenadores, sistemas, programas. Bueno, ya sabéis lo que es esto, ¿no? Una vez que te metes en tema de servicio informático, lo raro es lo que no hay que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues me lancé, me lancé a la piscina con ellos y hasta hoy. Bueno, hemos hecho muchas cosas en Access. Curioso lo que hemos comentado antes durante el tiempo que hemos estado Ángel y Miura. Es curioso que no nos hayamos conocido antes porque mi vida se ha desarrollado en torno a Access. Hicimos, así como cosas importantes, pues un programa muy gordo en Access para páginas amarillas. Realmente Páginas amarillas no era el cliente final, el cliente final era la distribuidora de Páginas amarillas en España y pues era un programón compuesto igual por más de 12, 13 programas de Access interrelacionados entre sí, movilidad, se repartía en medio territorio nacional, en fin, bueno, pues fue un poquito el reto más gordo que he tenido en Access. Y aparte de eso, pues he hecho de todo tipo, he hecho para notarías, para gestorías, para centros médicos, para control horario, que de hecho es un programa que vendemos, que tenemos en la cartera de nuestros productos. Bueno, pues no sé, he trabajado muchísimo con Access y como ya soy viejo, pues he trabajado también en muchas cosas ya muy antiguas, como en NPM Google, en C, con fichas perforadas en la época de la universidad, en fin, esa es un poco mi trayectoria. Vamos a centrarnos un poquito en el servicio este que hemos llamado Atow, que es Access to Web, o cómo mirar aplicaciones de acceso a la web. Menos que canta un gallo, que ya vais a ver que es cierto, que es una manera muy sencilla y muy rápida de publicar. Y vamos a ver en qué consiste. Vale. Es una solución integral para migrar o publicar aplicaciones estándar de Windows, como Access, por ejemplo, en Internet o en una intranet. Si os fijáis, os he puesto publicar aplicaciones estándar de Windows. Es decir, esta solución no vale solo para Access. Como veréis más adelante, vale para otros lenguajes de programación, siempre y cuando sean compatibles con ciertos requerimientos. Que los veremos un poquito más adelante. Y básicamente, ¿por qué nosotros en Global hemos paquetizado esto y lo hemos llamado Atow? Bueno, pues porque hemos visto, en base a nuestra experiencia, que esto son varias cosas. Es un servicio compuesto por varios componentes. Por un lado, vamos a necesitar un PC físico o virtual con un acceso administrativo root. Quiero decir, que podamos entrar como administradores en un escritorio remoto de toda la vida y tengamos permisos para configurar ese equipo. Ese equipo lo podremos colgar en un ISP, en un proveedor de Internet, o ponerlo en la red local nuestra o de nuestro cliente. Depende de cuál sea el enfoque de negocio que queramos hacer. Una cosa que es muy interesante es que no se necesita un Windows Server. Esto nos abarata también, por ejemplo, si comparamos con licencias de escritorio remoto, y necesitamos terminal server y un equipo con Windows Server, pues aquí podemos trabajar con un equipo en Windows 10, incluso en versiones anteriores, pero bueno, nuestras pruebas han sido con Windows 10 y con Windows Server. Vale, entonces, por una parte tenemos una pata de esta solución, que sería el PC. Por otra parte, tenemos una segunda pata, que sería el software de virtualización. Vale, el que usamos es Cintinity Virtual User Interface de Cibel Software. Esto es una compañía americana que tiene desarrollado este producto y más productos relacionados con la virtualización web. Vale, ¿qué es esto? A grandes rasgos. Bueno, pues es un producto, es un software de virtualización que funciona como un servidor web. Es decir, yo instalo este producto y de entrada ya tengo un servidor web en el equipo donde me instalo. Por otra parte, ¿qué hace? Pues le vamos a indicar qué aplicaciones vamos a publicar o queremos que estén en internet. Va a tomar todas las salidas y todas las entradas de estas aplicaciones y las va a llevar, las va a publicar en su servidor, como en su propio servicio web, las va a publicar como HTML5. De manera que el proceso es muy transparente, en el sentido de que no tengo que instalar nada en el lado del cliente. Es decir, un navegador, como puede ser Chrome, como puede ser Internet Explorer 11 o como puede ser el nuevo, el Edge o Firefox, pues nos valen como clientes de esta solución. Además, ¿qué me da? Es decir, me hace estas dos cosas, servidor web, me hace esa virtualización por la cual las entradas y las salidas de la aplicación se van hacia lo que es un lienzo, lo que se llama un lienzo de HTML5, pero es que además tiene un portal, tiene una configuración de portal, de portal web, completamente configurable desde el interfaz de administración. Bueno, completamente no, realmente ahí no ha sido muy exacto. Parcialmente configurable en cuanto a las aplicaciones a publicar y luego se puede retocar la apariencia de ese portal web entrando, digamos, a mano en ficheros HTML y demás, CSS y demás. Vale, y luego tiene unas cuantas cosas adicionales que lo hacen muy interesante. Tiene una gestión de usuarios propia que nos va a permitir hacer control de usuarios de la aplicación tanto contra Active Directory como contra usuarios normales que hayamos dado de alta en un PC como Windows 10, como con redes tipo Facebook, Google y demás, o Amazon también, por ejemplo. También hay gestión de grupos de usuarios y también hay una gestión de horas en las que las aplicaciones están activas a través de la web, que no es ninguna tontería teniendo en cuenta la cantidad de ataques que se reciben permanentemente cuando tienes un sitio web abierto. Sí que os quería pedir, si me enrollo demasiado me cortáis, cualquier pregunta es bienvenida, o sea, ningún problema en contestaros lo que queráis. Vale, más cositas. La tercera pata de lo que es a todo. Pues resulta que si ya tenemos un PC y ya tenemos un software que virtualiza las aplicaciones, o escritorio de Windows, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta la pata de Internet. ¿De Internet o de Intramet? Pero que en el fondo, desde un punto de vista de tecnología, es la misma. Es decir, vamos a necesitar un dominio en Internet, vamos a necesitar un certificado de SSL si queremos que la conexión sea segura, una configuración de DNS del dominio para que las cosas apunten a donde tengan que apuntar, quizá una configuración FTP si queremos que subir contenidos por esta vía. Y luego, pues lo que conocéis todos, igual de bien que yo, configurar y mantener ese equipo al que habrá que hacerle copias de seguridad y habrá que hacer servicio como, por ejemplo, en algunos casos, no creo que sea eso de ninguno de vosotros, que sois ya profesionales abezados en el tema de Access, pero hay gente que yo he conocido a raíz de este tema que son desarrolladores que han hecho una aplicación en Access pero no son unos grandes expertos ni en Access ni en Hosting. Entonces, estas personas necesitan un apoyo a la hora de emigrar, tanto aportar ejemplos, código o todo este apoyo en el tema de Internet. Entonces, hasta las tres patitas a lo que es aportar un PC físico para esto, aportar el software de virtualización y añadirle todo lo necesario desde el punto de vista de Internet para que esto se pueda publicar y luego mantenerlo en marcha, lo hemos llamado a todo. Como veréis, en la siguiente diapositiva hay una pregunta muy clara y muy sencilla, que es lo que os estaréis preguntando. Diréis, si soy desarrollador, ¿por qué te necesito, Javier? Hombre, si tienes las habilidades necesarias, no me necesitas para nada. Estaré encantado, en ese caso, de servirte solamente, por ejemplo, las licencias de este producto como distribuidor de Ciber, vas a tener el mismo precio conmigo que con el fabricante, pero si quieres desentenderte de alguna de las otras patas de lo que es la publicación de cualquier aplicación de escritorio Windows en Internet con este sistema, pues aquí me tienes. Puedes utilizar mi know-how o no. Es decir, es una cosa completamente opcional. Y yo estoy encantado de, de verdad, de dar a conocer esta herramienta a toda la comunidad de desarrolladores. Vale, pues aclaro de este tema. Más cositas. Vamos a centrarnos en lo importante. Y vamos a ver el software de virtualización. ¿Por qué elegí en su momento Infinity? Y os voy a contar una historia que es real. La experiencia mía parte de dos proyectos reales y concretos. El primero, que además fue el más agobiante de alguna manera porque había que buscar una solución. Yo tengo un software de gestorías desarrollado hace muchos años. Está en marcha aquí en una gestoría importante de aquí en San Sebastián. Y me llama un día José, que es el gerente y el dueño del negocio. Y me dice, oye, Javier, que sí, que muy bien con tu software y tal, pero que resulta que hay un banco, hay una entidad, que se llama Bancoa, es una entidad española, bueno, de origen francés, pero opera bastante por aquí, por la zona norte. Y dice, y resulta que yo quiero que Bancoa acceda a esta aplicación nuestra. Con unas restricciones a unas partes de la aplicación. Y claro, yo le decía, a ver, José le digo, vale, yo puedo montarte un escritorio remoto, pero esto no es exactamente lo que nos va a permitir el banco. El banco nos dice, solo podéis navegar desde una oficina y no se puede instalar nada en una oficina de un banco. Y de ahí no los vas a mover. Es decir, nos estaban poniendo unas condiciones muy difíciles de cumplir, porque aunque sea un icono de RDP, me tendrían que dejar poner y no me dejaban poner esos iconos. Teníamos que poder llegar a cualquier sucursal de cualquier banco sin instalar nada. Entonces, bueno, me puse a mirar y encontré este producto, Zinfinity, y lo que hice fue contactar con ellos. Curiosamente, el desarrollador, el fabricante, su equipo es hispanohablante. No sé exactamente de dónde vienen, pero vamos, puedes conversar con ellos en español perfecto y es muy buena gente y muy amable. Entonces, bueno, me pasaron unas demostraciones del producto, me puse a probarlas. Y vi que era una buena solución en la que realmente podía dar una respuesta a ese reto. A raíz de esto y de que esto ya funcionase, pues me surgió una segunda oportunidad. En este caso, la aplicación no era mía, era de un tercero. Pero era de un tercero que, como os he contado al principio, es una persona que programa en Access. Tiene hecho un software para una empresa de seguridad alimentaria, de alérgenos y todas estas cosas. Y estaban cansados de lo que conocemos todos los desarrolladores e implementadores de Access. Y lo sabéis mejor que yo. Vete al domicilio de cada cliente, instala la aplicación. En cada domicilio te vas a encontrar una versión de Windows, una versión de Access. Bueno, numerosos problemas, ¿no? Y al final, pues hace que lo que es la implantación de tus soluciones, o sea, pierdas más tiempo y más dinero en implantar esto, digamos, in situ, en los domicilios de los clientes, que si pudieras implantarlo en una única ubicación web y dar acceso a la gente, ¿no? Entonces, nada, les comenté que precisamente acabábamos de tener un caso de éxito y, nada, hicimos lo mismo con ellos. Es decir, publicar su aplicación en un servidor muy potente, además, porque tenían intenciones de que se conectasen, pues, incluso centenares de usuarios a este tema. Con la desgracia de que luego llegó el asunto del COVID y, bueno, el tema de restauración, de restaurantes y demás, pues, está parado. Y, bueno, pues, están en un impasse. La aplicación sigue operativa, sigue en marcha, pero, bueno, están teniendo ciertos problemas como casi todos nosotros. Vale, resumiendo, sin querer ser muy pesado, al final, Tui, ¿qué es lo que me ofrecía? Pues, algo muy importante que no me ofrecía una solución de escritorio remoto, que es virtualizar a nivel de aplicación. Es decir, yo, cuando utilizo Tui, el access que estoy virtualizando con Tui sabe que está virtualizado. Es decir, yo puedo saber cuál es el tamaño, por ejemplo, del escritorio con el que se está ejecutando la aplicación en ese momento. Con lo cual, puedo hacer ajustes en tiempo real o tener preparados distintos formularios adaptados a los distintos tamaños de pantalla, por ejemplo. Y alguna cosita más de interactuación con el escritorio. Sí que os quiero decir, yo no soy experto al 100% en el producto. Yo conozco el producto en lo que lo he necesitado. Entonces, hay partes que sé que son muy potentes. Por ejemplo, sé que Tui tiene todo lo que son JSR, o sea, Javascript Remote Objects, los objetos remotos de Javascript. Con lo cual, tiene una interacción posible con el navegador brutal. Es decir, se puede hacer de todo, interactuar desde tu propio access con el navegador. Pero yo no he llegado a ese extremo de conocimiento del producto todavía. Os he dejado ahí dos enlaces. Luego os pasaré a lo que queráis o lo dejaré en el WhatsApp del grupo. Los enlaces que me parecen interesantes del Cibel, del fabricante. Uno a la guía del producto, a la guía de desarrollador. Y veréis la cantidad de cosas que se pueden hacer con el producto. Y otra, pues a una parte de la web en la que hay tutoriales para cómo hacer qué cosas. En general, entre esto más el soporte del propio fabricante, vais a poder hacerlo, gente como vosotros, lo vais a poder hacer todo muy bien. Bueno, seguimos. Vale, resumiendo, esta es la última diapositiva que os paso. Un poco resumiendo las cosas que yo le he visto buenas a este producto y que igual no las he visto en otros. Entiendo que yo tampoco conozco todos los productos que hay, pero algunos sí. Me gusta el tema de virtualización a nivel de aplicación. Evidentemente tiene una pega, requiere el acceso al código en fuente. Es decir, yo voy a tener que hacer unas llamadas a unas funciones para que la aplicación se virtualice. Pero a cambio voy a disponer de una gran capacidad de integración con el navegador durante la ejecución. Me gusta la autenticación a varios niveles. Es decir, el propio producto me va a permitir autenticarme con Windows, con Azure, con todas estas que os estoy poniendo aquí y algunas más. Vale no solo para Access. El hecho de que yo me haya lanzado con este producto o comercializarlo con Access es porque es donde más experiencia tengo y es donde más puedo apoyar a los desarrolladores que no tengan tanta. Pero vamos, vale para cualquier VB6 o para .NET o para Fox Pro o C++ o C Sharp o lo que sea. Y los requisitos son que el lenguaje esté basado en Win32 con el típico GDI, GDI Plus o la API. Y también con ActiveX y Coma. Luego me gusta que tenga cero instalación en el lado del cliente. Funciona sobre cualquier versión que sea HTML5 moderna. Me vale un 11, me vale un Edge, un Firefox, un Chrome o un Safari, por ejemplo. Por lo cual la aplicación os va a correr en cualquier cliente, sea Windows o sea un Mac o sea un Linux o sea un Android. Siempre y cuando la aplicación la adapteis al Android. Quiero decir, el producto no va a hacer milagros. El producto, si tú tienes hecho una aplicación o un formulario con un tamaño X de pantalla, sí que va a hacer que te encaje ese formulario en el área útil. Pero igual eso no es práctico a la hora de la verdad, a la hora de manejar la aplicación. Con lo cual hay que repensar los interfaces de usuario cuando se va a publicar esto en una tableta y no te digo ya en un móvil, en una pantalla vertical. En fin, hay que darle muchas vueltas. Y me gusta que tenga un portal web porque nos facilita mucho la publicación. Es decir, yo como desarrollador me planteo, como veo además que en el WhatsApp, en el grupo que tenemos de WhatsApp hay mucho desarrollador y desarrolléis profesionalmente soluciones, estas soluciones las puedes colgar en el portal de Tui y ir dando acceso a los usuarios. Y depende de qué usuarios les das acceso a unas cosas y a otras cosas. Entonces, es una manera como muy cómoda de tener fácilmente todo a disposición de tus clientes. Y otra cosa que también está bien es saber que puedes crecer. Este software, yo no lo he probado, pero tiene un balanceo de carga. Es decir, podemos decirle, creo que tiene además dos modos de funcionamiento de ese balanceo, y podemos decirle que tales usuarios vayan a tales servidores o que en función de la carga, entiendo yo que de CPU, se encamina hacia un servidor o se encamina hacia otro. O carga quizá por el número de usuarios, más que por CPU, perdón. Vale. Y luego lo que os he comentado de los objetos remotos de JavaScript, que es una tecnología que te permite crear objetos de JavaScript desde tu aplicación, en este caso de Access, y publicarlos en el navegador e interactuar con ellos, incluso con eventos que se generen en esos objetos. A mí personalmente me supera un poco. Es decir, yo conozco algo de JavaScript, he hecho algunos desarrollos en .NET, pero son palabras para mí un poquito mayores. Ahí os voy a poder explicar poco. Vale. Bueno, micrófonos abiertos. ¿Alguna duda o alguna pregunta de lo que se ha ido explicando hasta el momento? Porque voy a cambiar el tercio. Parece que estás solo, pero no estás solo, ¿eh, Javier? Ya somos unos cuantos por aquí. Fenomenal. Igual la gente todavía le da un poco de apuro preguntarte, pero bueno. Yo voy a disparar, pero ya mismo. Vamos a ver. Mientras estabas hablando, he estado echando un vistazo a los precios, que ahora sí están puestos en el portal. Cuando estás hablando del tema de licencias, del número de usuarios para usar la aplicación, entiendo que si el servidor es propio del cliente, las licencias de terminal server o el montaje que llevan, eso es aparte. ¿Correcto? Sí, correcto. Mira, deja que saque la web, si queréis, de los precios, porque hay que explicarlo en función de esas tres patas que os he explicado. Vamos a sacar la web en un momentito. Vale, aquí veis la web. Si nos saltamos todo, nos vamos con los precios. Vale, estos precios son el servicio completo, que es una cosa que a vosotros como desarrolladores no os va a interesar en el 99% de los casos. Vosotros, si podéis hacer todo esto, es decir, si tenéis la habilidad de meteros en temas de hosting, aparte de los temas de access, entiendo que sí, pues tenéis que ir aquí, a la tabla de los precios de licencias. Esto es lo que os va a costar, es decir, una licencia de Infinity cuesta 69 euros. Son licencias por usuario concurrente, es decir, tenéis que hacer una estimación de cuánta gente se va a conectar y en función de eso comprar las licencias que necesitéis. ¿Por qué el primer año tiene un precio y el siguiente tiene otro? Porque el mantenimiento de estas licencias es opcional, es decir, no es obligatorio esos 13 o 30 al segundo año. Es opcional, lo que pasa es que casi todo el mundo quiere tener siempre la última versión del producto, porque el producto, como todos los productos, tiene fallos y tiene correcciones. Entonces, bueno, no estaría muy bien que no te haya pillado con una versión que tenga un error, por ejemplo. ¿Qué me ha pasado? No sé si necesitas alguna explicación más o...? No, 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 ya en principio la primera duda que tenía ya me la has resuelto. Sí, por ejemplo, no sé, me corregís, porque no sé si estaré yo muy al día en cuanto a precios, pero por ejemplo, aquí en España una licencia de terminal está en torno a los ciento y pico euros, ¿140 puede ser? 600 pavos, 5 licencias, me parece que anda la cosa. Eso es, 600 pavos, 5 licencias. Aquí estaríamos hablando de 69, es decir, en ese sentido la diferencia es sustancial. Ahora, luego te hace falta una máquina también menor. Pero, bueno, esto me estás diciendo en el caso de que contrataras el servicio de hosting, con lo cual te libras de las licencias de terminal server. Es decir, sería una cosa por la otra. En el caso de que esto se montara en el servidor de un cliente... Esto lo puedes montar donde quieras, es decir, lo puedes montar en un servidor que esté físicamente en la LAN del cliente, si lo que quieres es que si no ese cliente acceda vía navegador a tu aplicación de acceso. Puedes montarlo ahí. Puedes hacer que ese servidor que está montado en la LAN de tu cliente, haces una extranet y lo abres a internet. De manera que empleados, por ejemplo, de la organización de ese cliente tuyo, acceden a ese servidor desde fuera. Ningún problema. Mi primer caso, el que os he comentado, el de la gestoría, es así. El servidor de esta gestoría no está en un ISP. Está en sus instalaciones. Y el banco, Bancoa, Bancoa accede a ese servidor que está en las instalaciones de mi cliente. O sea, lo he publicado ahí. Sin embargo, el segundo caso que os he comentado, el del tema este alimentario, es que está en un proveedor de internet. Y entonces tiene un coste mayor porque hay que alquilar un servidor en ese proveedor. Pero es por separar las patas. Es decir, por un lado el coste va a estar en el servidor, por otro lado va a estar en las licencias, y por otro lado lo que queráis cobrarle o cobrar yo por hacer la implementación de todo esto. Esa es una de las tres patitas. Muy bien, gracias. No hay de qué. Si os parece, continúo. Venga, pues ya cierro esta página. Bueno, lo que me hizo, por si acaso. Vale, pues bueno, lo que estáis viendo aquí es un escritorio normal de un Windows 10 que instalé ayer, un Windows 10 profesional. Es una máquina virtual, o sea, está dentro de mi PC de casa. Y es una máquina montada con IPV. Todo en automático. Vamos, sí que está sobre un SSD. Es decir, que el disco es tirando rapidillo. Pero vamos, no está ni con muchas CPUs, ni con mucha memoria asignada. Tiene la instalación sin más de Office, para que pudiéramos trabajar un poquito con Access. Unos cuantos navegadores, para que podamos ver que las cosas se ven bien en varios navegadores. Y para de contar. Todavía no ha hecho la instalación de Zinfinity. Vale. Os he preparado un enlace, que espero que funcione. Estos son los miedos del directo. Que de momento, si falla, es buena cosa. Vamos a ver. Os voy a pedir que en vuestro navegador, en vuestros equipos, naveguéis a esta dirección web. Puedes, Javier, puedes copiar la dirección. También en el chat del webinar. Ah, vale. Es que, a ver, sí. Vale, perfecto. Os la copio. Que es ponencia.migraraccessaweb.com ¿Vale? Esta sería... En HTTP no está protegida, no es... Vale, la voy a poner aquí también. ponencia.migraraccessaweb.com Vale. Os cuento un poquito esta dirección, esta URL, como veis, es un subdominio de un dominio amigo, que es el de migraraccessaweb.com. Es precisamente el dominio en el que acabamos de estar hace un momentito, viendo las características de precio del producto. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Bueno, pues yo he hecho en el proveedor... Esto es correcto, ¿eh? Este fallo, por una vez un fallo informático es correcto ahora mismo. Os estaba contando lo que he hecho. He sido en mi proveedor, donde está contratado este dominio, he hecho una configuración de DNS para decirle que creaba un subdominio que es ponencia, dentro de migraraccessaweb.com y este subdominio, ponencia, migraraccessaweb.com apuntaba a la IP que yo tengo ahora mismo en el router de mi casa. ¿Vale? Por eso tengo... Bueno, tenía mis dudas porque como es una IP dinámica, digo, bueno, igual esto me cambió de ayer a veces. Bueno, parece que no, ¿eh? Espero que no falle. Vale. De esta manera, vosotros vais a poder acceder en tiempo real al Finiti que voy a montar ahora mismo. Para que veáis que esto no es... Esto es como un mago, ¿no? Sin trampa ni cartón ni tal. Bueno, pues algo parecido. Y me haría ilusión que esto funcione así y que lo pudierais ver a medida que lo vamos montando. ¿Vale? Vale. De momento, dejarlo ahí, por favor. Dejar la pestaña, falla. ¿Y por qué? Porque lógicamente en este equipo que está recién instaladito, aquí no hay un servidor web. Yo no he instalado un IS o... Vamos, o un Apache o lo que sea. Yo no he instalado un servidor web. Entonces, yo le estoy diciendo al proveedor que conecte con esta URL que apunta a mi equipo, pero es que en mi equipo no hay un servidor que le responda. Entonces, falla. Vale. Hasta ahí, para mí, 100% normal. Vale. Vamos a salirnos de la navegación. Y vamos a proceder a instalar el producto, ¿vale? Que es una de las cosas que ya vais a ver que es absolutamente trivial. Hacemos un doble clic. Esto me lo he bajado del enlace que me proporcionó el fabricante. Pide permisos administrativos. Se los doy. Está en inglés. Y está instalando. Nos da la bienvenida. Y esto viene a ser un next, next, next de los de toda la vida. Aceptamos los términos de la licencia. Bueno, aquí sí que os comento algo, pero tampoco merece mucho la pena. Sin más, este primer check es lo que instala el Infinity Virtual User Interface Server, que es lo que vamos a utilizar. Este check es el importante. Vinculado a este producto, hay alguna cosita. Hay unos componentes de virtualización que si tenemos ganas y tiempo, algo os puedo decir, pero tampoco conozco mucho. Y luego también hay un entorno especial de desarrollo, pero que no nos afecta a las aplicaciones de access. Nos afecta a las aplicaciones en las que se quiere compilar una aplicación, como puede ser en Visual Studio, y tú quieres que en esa compilación ya esté incluida las referencias necesarias a CINFINITO. En cualquier caso, yo, si al final vosotros instaláis esta demo, que me la podéis pedir también cuando queráis, si yo puedo pedir claves al fabricante y que os pasen demos y tal, un next, next y todo va perfecto. Vamos a continuar. Vale, esto es lo que os he comentado antes de las cosas que me gustaba del producto, que tiene un modo estándar de instalación, que es el que vamos a utilizar hoy, y tiene un modo de balanceo de carga. Esto ya os digo que nos daría mucho, mucho juego en caso de que tuvierais una aplicación, yo qué sé, por decir algo, con mil usuarios. Es decir, mil usuarios, pues es más que posible que un solo servidor no lo pudiera atender. Esas son preguntas que nos deberíamos hacer y que yo tampoco tengo una respuesta clara. Es decir, ¿cuántas aplicaciones, cuántas instancias de la aplicación de Access puedo abrir? Pues hasta que la máquina diga basta. O hasta que la máquina vaya tan lento que digamos que ya no vale o que hay que coger una máquina superior. Vale, no me enredo. Estándar mode, ¿vale? Bien. Como veis, siguiente, siguiente. Y nos está instalando una ruta típica en archivos de programa como aplicación de 64 bits, que es la que es. No tardará gran cosa. Enseguida podremos empezar a ver las opciones. Javier, mientras se termina eso, una pregunta que te han puesto aquí en el chat. Dice Ulises, si tengo una aplicación en Access y mi base de datos está en Azure, ¿la puedo convertir a web y seguir utilizando Azure? Yo entiendo que sí, que no debería haber ningún problema. Sí, yo entiendo que sí. Yo no soy un usuario de Azure. Quiero decir, no me atrevo a ser tal cátedra. Pero entiendo que sí. Entiendo que si tiene una base de datos en Azure será una base de datos SQL. Sí, sí. Normalmente en Azure sí. Sí, entonces, bueno, pues entiendo que esas bases de datos estarán enlazadas con un ODBC o con un conector Azure a Access y a partir de ahí ya es, digamos, a la parte de virtualización exactamente igual dónde están esas bases de datos. Desde mi punto de vista no debería haber problema, pero no lo he probado. Esa es la verdad. Ok. Vale. Vale, pues veis, ya ha terminado esto. Vamos a darle a finalizar. Bien. Si vamos ahora al menú de inicio de Windows, veréis que nos ha creado una aplicación que es el CINFINITY Virtual User Interface Server Manager. Vale, voy a hacer un clic en ella. Requiere permisos elevados. Aceptamos. Y lo primero que me pide, como era de esperar, es que le introduzca un número de serie. Vale. Yo tengo aquí un número de serie que me ha proporcionado el fabricante para esta demo y lo vamos a utilizar aquí. ¿De acuerdo? Vale. Nos vamos a activar un número de serie. Me va a pedir un email. Vamos a coger el email que nos ha dado el fabricante. Lo bloqueamos. Lo bloqueamos. Y un serial. Os recuerdo que el fabricante da demostraciones de 30 días con mucha facilidad. Esto es muy sencillo de obtener. ¿Vale? Así que no es necesario que peguéis un pantallazo para instalarlo luego. Es broma, ¿eh? Vale. Perfecto. Bueno, pues ya nos lo han activado. Muy bien. Cerramos esto. Vale. Este es todo el interfaz que hay de administración del producto. Ya vais a ver que realmente es sencillo y hay poquita cosa que explicar. Vale. Vamos a ver esta primera pantalla que es lo que nos aparece aquí. Esta es una parte importante. Tenemos que indicarle a Infinity que como os he dicho antes es un servidor web. Tenemos que decirle a qué interfaz de red tarjeta de red o a qué IP en concreto va a atender. Va a hacer caso de las peticiones. Esta es la IP que tiene este equipo. Pero no es que haya mucho para elegir. Es un equipo muy sencillito. O sea, tiene lo que es el localhost el 127.001 que lo tiene que es un sinónimo de la propia dirección IP que tenga configurada el equipo y la dirección esta la que acaba en 121 que es la que tiene asignada en este momento y asignada de manera fija a esta máquina virtual. Entonces lo vamos a dejar así. Es decir, este servidor web va a responder a todas las peticiones que reciba a través de un protocolo HTTP. Como veis, puedo elegir un protocolo HTTP o un HTTPS. En entorno de producción tendríais que elegir HTTPS. Es decir, no vas a publicar tu base de datos en un entorno inseguro. Esta es una de las patas que os quedamos dentro de nuestros servicios. Es decir, nosotros gestionamos el dominio, gestionamos la adquisición de un SQL para el dominio y lo que hacemos es configurar esta parte de aquí también. Ahora, tampoco es un tema excesivamente complicado. No lo vamos a hacer hoy por no enredarme demasiado, pero hoy vamos a mantenernos en HTTP. Estamos en pruebas. Pero si hicimos HTTPS para que lo vierais sin más, veis que nos saldrían dos botones más donde tendríamos que indicarlo, le indicar, perdón, a Infinity, dónde está el certificado, en fin, la clave privada, una serie de archivos que se generan cuando adquieres un SSL, un certificado SSL, o cuando haces un auto firmado que también te deja hacerlo. Aquí tendríamos una pantalla con la cual podríamos crear un SSL auto firmado. No me quiero enredar mucho, pero sabéis la diferencia. A nivel técnico, ninguna. Es decir, un SSL auto firmado y uno adquirido a una entidad certificadora hacen lo mismo. Es decir, no es mejor ni peor la encriptación que te va a dar un certificado que la que te dé el otro. El asunto es la autoridad. Es decir, si el resto, si los navegadores van a reconocer ese certificado como un certificado válido o como un certificado inválido. Entonces, en los auto firmados el problema que tenemos es ese, que no nos cuesta en un duro. Los podemos sacar y generar siempre que queramos, pero al no estar certificados por una entidad independiente, pues no tienen validez frente a un navegador. ¿Y qué nos va a decir el navegador? Pues que el certificado no es válido, nos va a dar un warning de seguridad y el usuario va a tener que meterse en alguna de las opciones que nos presenta el navegador para permitir el uso. Se pueden hacer algunas, bueno, no trampas, se pueden hacer algunas cosas, se pueden incluir estos certificados como certificados autorizados dentro de cada equipo de cada cliente, pero claro, depende en qué instalaciones, eso es un trabajo importante. Estamos hablando de instalar un certificado auto firmado en dos equipos, vale. Si estamos hablando de instalarlo en una organización con 50 personas, bueno, depende también, pero en principio complicado, ¿vale? Entonces, yo recomiendo los certificados están baratos hoy en día y se pueden, se pueden adquirir en muchísimos sitios a muy buen precio. Vale, más cositas cuando estamos con HTTPS, aparte de indicarle dónde están los certificados y demás, nos dejaría indicar con qué protocolo de seguridad estamos dispuestos a trabajar. Como sabéis, las comunicaciones seguras, el protocolo HTTPS utiliza TLS. TLS 1.0 se está dejando de utilizar, se consiguiera inseguro y nuestro servidor nos va a permitir TLS 1.1 y TLS 1.2. Por omisión el 1.2, pero aceptaría también una conexión de un cliente que estuviera trabajando con TLS 1.1. Vale, esto es un poco rollo técnico, pero sin más que sepáis que lo tiene. Vale, como os he dicho, yo no he hecho un certificado y no quiero meterme en el team load de los certificados que en el día de hoy, si os apetece otro día, hacemos algo de esto. Vamos a quedarnos en HTTP y aquí tenemos el puerto de escucha. Vale, con el puerto de escucha pueden pasar muchas faenas. Depende de dónde instaléis este producto, puede haber ya un servidor web. pensar que igual ponéis cara extraña de nombre, yo no tengo un servidor web ahí, tú no, pero hay muchas aplicaciones que instalan como parte de la aplicación hoy en día instalan un servidor web y quizás ese servidor web esté instalado en el puerto 80, que es el puerto estándar donde un servidor web atiende las peticiones de HTTP. Entonces, aquí tenéis la oportunidad de cambiar este puerto y poner cualquier otro puerto. Por ejemplo, podríais poner un 6580, que es uno de los que recomienda CINFINITY. Bueno, yo, para evitar líos, como esta es una instalación en un equipo virgen, en un equipo que no tiene nada, yo he mantenido el puerto 80 y entonces tenemos ya nuestro servidor escuchando en ese puerto. De hecho, ya lo tiene operativo. El enlace ya funciona. Es lo que os iba a pedir ahora. Os iba a pedir que entrarais ahora en el enlace. Yo voy a entrar aquí de otra manera porque, bueno, luego os cuento por qué, el motivo. Yo no puedo entrar por ponencia en el mismo equipo en el que está definido el servidor, pero sí puedo entrar por IP. ¿Vale? Y creo que estaréis viendo lo mismo que estoy viendo yo ahora. Efectivamente. Eso es lo que nos sale. Sí. Perfecto. Perfecto. Vale. ¿Veis cómo antes os daba un error porque no teníamos un servidor web? Hemos instalado CINFINITY, ya tenemos un servidor web. Entre eso, más los ajustes que yo he hecho para que este subdominio, el de ponencia migraraccesable.com, apunte hacia este equipo, más una apertura en el router del puerto 80 para que apunte a este equipo, he conseguido que vosotros lleguéis ya a este servidor. Fijaros que a mí no me ha costado gran cosa. Es un router este de casa normal y corriente y el cambio en el proveedor de internet para esto no es tampoco una cosa excesivamente complicada. Pero ya veis que estáis llegando ya a este servidor. Bien. Este caso podría ser de un cliente vuestro. Podríais haber montado esta máquina que he montado yo en mi casa, la podíais haber montado en la LAN del cliente, bien como física, como máquina física, como máquina virtual, como os diera la gana. Y si luego, aparte de que los clientes de esa LAN accedieran a vuestro access a través de un navegador, si aparte de eso queréis que personal en movilidad, por ejemplo, de ese cliente acceda a vuestro access, pues hacéis lo que he hecho yo aquí. Es decir, abrir el puerto del router y hacer que el dominio que sea, el que quiera el cliente o el que queréis vosotros, apunte hacia esa máquina. Es más sencillo que decirlo. ¿Vale? Bueno, ya tenemos entonces arriba el servidor. Vale. Como veis, bueno, lo que incluye nada más instalar son dos iconos aquí, que son enlaces que, por cierto, están muy bien, que es a la documentación de Zip Fini. ¿Vale? Podemos hacer un clic y veréis que se nos abre esta dirección web. Esto quiere decir que el software Zinfinity, aparte de poder publicar aplicaciones, también publica enlaces con facilidad. Podemos poner tantos iconos a enlaces de lo que queramos, tantos como nos dé la gana. ¿Vale? Y aquí también tenemos otro enlace que también es otro enlace web. Sin más, nos está llevando a páginas web distintas. Y estos, perdón, estos enlaces son configurables por nosotros a través del interfaz. Voy a abrir el interfaz y nos vamos a ir, bueno, iba a ir a las aplicaciones pero voy a ir en orden, voy a ser formado. Vamos a ir a la siguiente pestaña, sesiones. Bueno, ¿qué es lo que nos dice aquí? Nos dice que Zinfinity utiliza una sesión interactiva para hacer su trabajo, para funcionar, ¿no? Y que por omisión la sesión que utiliza es la de la consola. Para entendernos, yo en esta máquina virtual he entrado, he entrado como un usuario que se llama DemoAtow con una clave y tal, ¿no? Y como no he marcado aquí ningún custom setting, como no he cambiado la configuración por omisión, este Zinfinity está entrando con este mismo usuario con el que yo estoy ahora mismo haciendo esta demo con vosotros. ¿Vale? Este es un escenario que puede ser bueno en ocasiones y que no suelo en otras. Es posible que vosotros queráis que, digamos, los clientes, o sea, no sé cómo explicaros, ¿no? Que, por ejemplo, vosotros tengáis un usuario de administrador en el ordenador donde publiquéis Zinfinity para gestionarlo, para vuestras cosas, pero luego creéis que cuando la gente entre en remoto a las aplicaciones estén entrando con otro usuario en el que vosotros habéis configurado las impresoras que tienen que salir, en fin, no sé. Puede haber escenarios en los que es interesante que no coincidan estos dos usuarios y se podría establecer aquí. De hecho, yo a veces lo hago, prefiero tener dos usuarios diferenciados, uno administrativo para mí y otro en el que realmente se está ejecutando. Vale, ¿qué tal vamos? Bien, vamos. Sí, hemos cubierto ya la primera hora de charla. Vamos bien. Vamos bien, vale. ¿Alguna pregunta hasta este momento que alguien, digo por cortar un poco la charla? En el chat nadie pregunta, no sé si alguien... Vale, perfecto. Pues seguimos. Aplicaciones. Bueno, pues esta es la parte que se corresponde con lo que estamos viendo en el navegador. Si os fijáis, aquí hay dos aplicaciones que están instaladas, por decirlo así, que es Guilla Infinity Virtual UI Server, que es este icono de aquí, y Infinity Virtual UI Server Website, que es este de aquí. Vale. Si yo ahora, por ejemplo, cojo este y lo quito y vosotros refrescáis vuestra pantalla en el navegador, y la refrescáis. Me voy a dejar mal ahora. A ver, perdón, hay que aplicar, ¿eh? Después los cambios. Y refrescáis, pues ya solamente hay un icono. Vale. Esta es la manera tan sencilla que tiene Infinity de que aparezcan o desaparezcan iconos de este portal. Es el portal. Vamos a añadir una aplicación que ya podemos, si queréis, la podemos añadir de Access o podemos hacer un link a una página web. Podemos hacerlo lo que queramos. Yo creo que ya por las horas que son también, por no enredarme mucho, vamos a ir un poco al grano y vamos a añadir aquí una aplicación. Voy a quitar esta también, si os parece. La quito. Aplico. Si refrescáis, ya no tenéis que tener ese icono en pantalla. ¿Vale? Y dando al botón Agregar entramos en otra pantalla en la que nos permite lo que llama crear perfiles de aplicación. Vale. Pues vamos a llamar, por ejemplo, Demo1. Como veis, debajo hay un campo que pone Ruta Virtual. La ruta virtual es cómo va a aparecer esta aplicación en la URL de Infinity. ¿Vale? En principio es lógico que se llame parecido o igual a la aplicación, al nombre que yo haya puesto aquí. Pero bueno, si queréis podéis poner no tiene por qué coincidir. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a dejar de momento esto en blanco, la página principal, la clave de acceso, tal. Y aquí veis que podemos elegir entre aplicación o enlace de sitio web. Estos son los dos tipos de iconos que pueden aparecer aquí. Los enlaces de sitio web, ya los habéis visto, que son los que venían y aplicación son los que vamos a hacer ahora al menos uno para aprobar. ¿Vale? Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo, voy a minimizar esto un momento. Yo tengo aquí en el escritorio, como veis, una, dos, tres pequeñas aplicaciones de acceso súper sencillas que son las que están también en el portal demostrativo de la solución. las tengo aquí para subirlas y para que las podamos trastear. Si queréis, antes de trastearlas, las voy a abrir aquí en local, ¿vale? Esto es una apertura normal de un acceso en una máquina normal. Aquí no pinta nada hacia Infinity y si habéis entrado en el portal que tenemos de demostración pues veréis que nada, son súper sencillos. Se trata, sin más, de unas aplicaciones en las que pretendemos que veáis cómo funciona, algunas cositas a tener en cuenta y tal. Bueno, estáis viendo esto que la aplicación arranca normal, es un acceso normal y corriente, no tiene nada, o sea, tiene un formulario, un macro porque a mí me gusta utilizar el autoexec para lanzar el programa inicial de acceso y un pequeño módulo que lo llamo Infinity Virtual User Interface Tweet que os lo voy a enseñar y que tiene todo este código, o sea, nada, prácticamente nada. En este código lo que hacemos es lanzar el interfaz de Infinity, arrancar la virtualización, decirle a Infinity o informarle de que esta es una aplicación que tiene que ejecutarse con Infinity y que tiene que que funcionar en su entorno. Si os fijáis, es una declaración de una variable, bueno, un inciso, estoy utilizando un, lo que es el binding, siempre he pedido aquí, el temprano, ¿vale? No, perdona, el late, el tardío, y quiero decir, no estoy enlazando directamente con el, con la librería que la podríais encontrar aquí. En herramientas referencias, veis que hay un Infinity Virtual UI SDK, ¿vale? Yo lo uso siempre, ¿vale? Pero para esto hay un motivo por el cual nosotros en lugar de utilizar, definir esto como un, que lo podría hacer, ¿eh? Como un New Infinity Virtual UI, esto sería, me ha echado, perdón, me ha echado un momentito, ¿vale? Ya os contaré por qué me ha echado, ya también tiene explicación, ¿eh? Vale, os decía que esto, estas variables se pueden definir como, como variables, como objetos, o se pueden definir como objetos de tipo Infinity Virtual UI, en cuyo caso, pues tenemos toda la lista de métodos que nos da, que nos da la librería. El motivo por el cual no lo he hecho, no he puesto que esto es un objeto de tipo Infinity Virtual UI, es porque si nosotros queremos una aplicación que funcione tanto en el entorno de escritorio como en el entorno web, porque lo vamos a instalar en los dos sitios, si yo definiera esta variable como un New Infinity Virtual UI, resulta que esta librería, perdón, que esta librería, que es la que tenemos aquí, debería estar en los equipos de los clientes, porque si no, daría un error de compilación o incluso de ejecución cuando abriréis la aplicación en un escritorio normal. Ya hablaremos más adelante de esto. Cualquiera de los dos enfoques es válido y cualquiera de los dos enfoques tiene solución. Quiero decir que en un momento dado esta DLL, que es una DLL, se puede copiar y pegar en el equipo de un cliente y ya está. Y se acabó el problema de la referencia rota. Si queremos hacer un Early Bending, pero si preferimos trabajar con un Late Bending, pues no vamos a tener ese problema. Como es un objeto genérico y no se sabe de dónde tira, pues entonces el compilador no va a fallar. Es un poco la filosofía que hay en este ejemplo. Entonces, si os fijáis, este programa en el AutoExec, ¿qué tiene? Pues tiene Ejecutar, Iniciar, T-V-U-I. Vale. ¿Y qué es T-V-U-I? Es esta función, Iniciar T-V-U-I. Es hacer una llamada, o sea, crear un objeto del tipo virtual UI y decirle que se inicie. Esta es la famosa línea que decimos en una única línea de código tienes tu aplicación virtualizada. Es que no le hace falta más. Con esto ya tienes, tu aplicación ya funciona vía web. Es todo lo que tienes que hacer. En el inicio de la aplicación, hacer que esta función se ejecute. Si lo hace, la aplicación ya está virtualizada. Vale. Os quería explicar esto antes de publicarla porque ya vais a ver que luego esto nos lo puedo enseñar a través de la web y os puedo explicar también el motivo. Vale. Bueno, me marcho de aquí. Cierro esto. No guardo nada. Bueno, sí. Y vamos a virtualizar esta aplicación. Vale. Le hemos llamado Demo1 y vamos a decirle cuál es el programa que quiero abrir. ¿Qué quiero abrir? Bueno, os quiero abrir el ejecutable de access. Luego os explicaré que hay más posibilidades de hacer esto, pero bueno, me voy a ir a Microsoft, perdón, a final de 32, Microsoft Office, Route, vale. Y aquí tendremos en Office 15, no, 16. Vale. Pues aquí tendremos el ejecutable de access, ¿no? MS Access.exe. Vale. Pues nada, lo elijo. Elijo un icono, pues este mismo. Perfecto. Vale. Ya nos está diciendo que esta aplicación se va a publicar con este icono que como habéis visto podría haber elegido otro. Se puede cambiar en cualquier momento. Le estoy diciendo que ejecute access. Bien. Y ahora le tengo que indicar cuál es el ACCDB o el ACCDE que quiero que se abra. Vale. Pues sin problemas. Se lo voy a pasar sabiendo que esto está en el escritorio. Vamos a mover esto un poquito. Vale. Vamos a coger la ruta. Vale. Vale. Esta es la ruta a mi escritorio. Así que lo que voy a ejecutar es mi escritorio y el nombre que si no recuerdo más mal es hello world ACCDB 01. Vale. Como veis lo pongo entre comillas por si hubiera algún espacio en blanco que creo que en este caso no lo hay pero si no bueno pues convendría ponerlo. Vale. Bien. Pues entonces tenemos ya una configuración de una aplicación de Infinity que se va a llamar demo1 que tiene este icono que va a ejecutar este ejecutable que es el de access con este parámetro con este argumento como si hubiéramos hecho un acceso directo del ACCDE y dónde se va a ejecutar en qué carpeta bueno pues se puede ejecutar en esa que es la que propone o si no sin más pues en el mismo escritorio que es donde yo tengo el programa pues que se ejecute ahí por si genera cualquier archivo o lo que sea vale alguna cosita más en principio el modo de funcionamiento normal es este ajustar a la ventana del navegador vale sobre esto hay bastante información técnica pues para incluir otras resoluciones ajustar a la pantalla en fin podemos hacer se puede jugar bastante con la manera en la que la aplicación se va a ver en el navegador así que bueno ya tendremos tiempo de verlo quizá esto un poquito más adelante vale bien más cosas que puedo decirle con qué credenciales se va a ejecutar esta aplicación es decir con qué usuario y con qué con qué usuario de Windows se va a ejecutar se puede utilizar la misma que se está utilizando en el servidor es decir el mismo usuario que yo estoy utilizando ahora mismo en esta sesión demostrativa en la que yo he instalado el servidor ese mismo usuario por omisión es el que se va a ejecutar yo de momento lo voy a dejar así creo que no tendré problemas permisos luego vamos a entrar en el tema de permisos esto indicaría si para ejecutar esta aplicación cuando salga el icono en la web en el portal web si se me va a solicitar una clave de usuario en fin de momento vamos a decir que permitimos el acceso anónimo y luego vamos a jugar con estas opciones restricciones esto es importante también porque es un tema de seguridad que puede venirnos muy bien podemos no poner ninguna que es lo que voy a hacer ahora pero también podemos decir que se permita la conexión solo de determinadas IPs por ejemplo en mi caso de éxito de la gestoría cuando Bancoa se conecta a la gestoría tenemos la gran suerte de que todo Bancoa entero o sea todas las oficinas de ese banco a nivel nacional salen por una sola IP con lo cual si yo bloqueo y digo que externamente solamente esa IP puedo acceder aquí a Infinity no voy a tener prácticamente ningún problema de seguridad porque nadie más va a poder acceder a Infinity o sea el portal no se le va a mostrar si la IP no coincide le daría un error de imposible acceder al portal entonces bueno esto es importante también y esto que os lo comenté también en algún momento pues podemos decir que esta aplicación pues mira está de domingo a sábado pero mira pues acceso denegado pues entre las 0 entre las 12 de la noche y las 7 de la mañana como nadie la va a utilizar pues no se puede utilizar bueno esto es una medida de seguridad adicional es decir que para qué vamos a permitir accesos en horas en las que la gente no trabaja pues bueno una medida de seguridad un poco extraña a mí la verdad me extrañó cuando lo pusieron pero me imagino que algún cliente se la habrá pedido vamos a dejarlo como estaba vale bueno pues yo creo que en este sentido ya tenemos la aplicación definida voy a darle a aceptar y si refrescáis la ventanita no sale nada porque no le he dado a aplicar vale perfecto ya tenéis ahí una aplicación que pone demo 1 vamos vamos bien bueno vamos a probar si la aplicación se abre o no se abre si está bien ya pues está hacemos un clic vale el nombre del directorio no es válido algo algo hemos puesto mal vamos a ver dónde vale este posible que tengamos que ponerlo entre comillas vamos a ver no vale si veis algo me decís quizás las comillas de aquí sobre de la carpeta vamos a ver aceptamos y aplicamos vale bueno vamos a recargar bueno una observación ya que estamos viendo la url fijaros que la url ya tiene detrás del primer slash ya tiene el demo guión bajo uno como tal y como nosotros le hemos dicho aquí le hemos dicho que su ruta virtual es esa vale de manera que yo puedo acceder también a una aplicación sin pasar por el portal vale por la igual parece que ahora te faltaban las comillas al final antes quitas las comillas dobles a ver y ahora te faltan al fin voy a quitar esta vamos a ver si si es esto o no vale bueno que nos puede estar pasando cuando se queda en este estado mucho tiempo vale ya funciona vale ya ha funcionado perfecto la primera vez suele tardar un poquito en arrancar las siguientes probablemente sea bastante más rápido o también puede ser puede ser que estéis intentando entrar todos y haya cierta concurrencia de usuarios a la vez pero si veis pues ya está ya está la aplicación o sea esto es todo lo que hemos tenido que hacer para publicar una aplicación en en este caso en una intranet o sea en una extranet porque también podéis acceder vosotros desde fuera y este es un caso típico para un cliente en el que queréis dejar todo dentro de su casa por supuesto esto se puede montar en un servidor que esté en un ISP ¿qué te va a dar un ISP? pues muchas maneras de muchas cosas que eso lo sabéis también como yo no sé ni si merece la pena que os lo explique pero pues ancho de banda seguridad física en sus instalaciones duplicidad de medios de backup por ejemplo en distintas ubicaciones físicas bueno redundancia en todo redundancia en alimentación redundancia en datos es decir siempre que nos jugamos a un proveedor de internet el rendimiento va a ser en general mejor y va a estar más protegida en esta acción que hagáis pero a cambio efectivamente vais a pagar una cuota y una cuota de alquiler que depende en qué proveedor ubicéis este proveedor el otro día estuve viviendo con un compañero del grupo pues unos precios muy económicos en servidores alemanes yo tenía experiencia no con ese sino con otro servidor con otro proveedor que se llama Estrato pero mi experiencia con Estrato por ejemplo pues no ha sido muy buena no me quedé muy conforme entonces yo al final prefiero ubicar esto en proveedores de internet más caros considerablemente más caros pero que desde mi opinión y desde mi punto de vista que puede ser completamente disfrutado vuestra son muy fiables tenemos ahí infraestructura desplegada y son muy fiables vale entonces ya tenemos nuestra primera aplicación web no sé si ha sido difícil no sé qué opináis vosotros pan comido pan comido ¿verdad? bueno esa es la impresión que da ¿no? no ha dicho que consigues muchas cosas no, no es que es pan comido luego ahora os voy a contar algunas pegas ¿vale? para que no todo sea tan tan fenomenal y alguna pega ahí ya os voy a contar cuáles son y además mira en lugar de contarlas os lo vais a ver aquí porque dentro de estos de estas pestañas tenemos aquí algunas cositas ¿no? aquí tenemos una explicación de cómo funciona que lo habéis visto a ver os he enseñado el módulo de VBA en el que se llama a esta función algunas cositas a la hora de preparar la aplicación por un lado hay un tema que es una mezcla de recomendación y obligación ¿vale? yo siempre digo que es mucho mejor que publiquéis las aplicaciones como ACCDE ¿vale? como compiladas hay gente que no lo hace hay gente que sí yo creo que por una parte si está compilada y en el no sé por algún remoto azar alguien consigue entrar en este servidor y se descarga la aplicación pues digo yo será mejor que se lleve algo compilado en el que no se puede ver el código y tal que algo que sí se puede ver el código aunque esté protegido con contraseña bueno no lo sé yo recomiendo que sea ACCDE pero luego es que hay la parte de obligación es porque también legalmente yo aquí estoy utilizando un access una licencia mía de access como veis aquí pero yo no sé hasta qué punto esto es legal desde el punto de vista de Microsoft es decir yo tengo una licencia de access para mi uso personal y resulta que la cuelgo en un equipo en internet y la dejo así de libre es un access completito con sus posibilidades de crear formularios y tal a ver yo creo pero no lo puedo estar no puedo estar seguro porque no tengo la opción la opinión legal entonces al final yo digo runtime que es lo que veo que me estáis poniendo en el chat runtime y ACCDE esa es mi recomendación lo que pasa que ya sabéis también que el ACCDE y el runtime imponen restricciones al access pues se nos van las barras de menús se nos van las cintas de menús se nos desaparecen las estándar hay que crear unas nuevas en fin es trabajoso hay que crear los menús contextuales hay que preparar la aplicación para que se ejecute bien en el runtime y en el y en el ACCDE y por cosas legales yo entiendo que legalmente con el runtime se acabó el problema el runtime está pensado para eso a legal casi seguro leo por ahí pues sí probablemente sea a legal y quizás nos estuviéramos metiendo algún problema en el cual ni yo me quiero meter ni creo que vosotros tampoco entonces con el runtime yo creo que estamos bien cubiertos y me dicen si ocultas el entorno pues si ocultas el entorno pues fenomenal también claro hay la habilidad libre de cada uno vale lo sabéis todos para el que si hay alguno que no lo sabe podéis singular un runtime teniendo un acceso completo poniendo un barra runtime lo explico aquí bueno vale no se puede marcar el texto y luego una cosa importante también y es que vale si veo por aquí temas si necesitas un excel o un word voy voy estoy llegando ya a esa parte que es importante vale eso está aquí usando otros programas vale lo vais a ver en un momento mira voy a hacer un doble clic en el formulario bueno lo voy a abrir para diseño no es ningún problema vais a ver vale que estáis todos conectados y no puedo no tengo acceso exclusivo vale pues muy bien no me importa no voy a hacer no voy a hacer cambios pero puedo podría trabajar y podría un formulario con acceso completo y demás vale puedo entrar en una macro la puedo diseñar perfectamente estos errores son porque estáis vosotros en la base que ya os contaré también cómo se soluciona y con el tema del módulo aquí nos vamos a llevar la primera sorpresa yo aquí digo vista diseño y no se ve nada ¿qué pasa? pues que esta virtualización la virtualización de aplicación y no de escritorio solamente virtualiza la aplicación de access y curiosamente el módulo el programa que se utiliza el editor de los módulos es un programa externo entonces no se ve el programa está es decir si obviamente se lanza se llega a lanzar pero no se ve digamos que Infinity no sabe que tiene que mostrar eso y no lo muestra esto nos va a pasar no solo con el editor de módulos que realmente nadie va a dejar el editor de módulos que ha visto en una aplicación nos va a pasar con Word nos va a pasar con Excel nos va a pasar con cualquier aplicación que habitualmente abramos entonces claro tenemos que pensar que estamos en un entorno web o sea la aplicación ya no está físicamente en el escritorio de cada usuario está en un servidor que está donde esté en la intranet o en la extranet o en un ISP o en internet pero estamos en un entorno web que va a funcionar que está funcionando con un navegador vale entonces ¿qué es lo que hay que hacer? pues lo que hay que hacer es que en lugar de abrir nosotros el Excel dejemos a los usuarios descargarse el Excel y que lo abran ellos esa es la solución entonces ¿qué pasa? que estas estas operaciones de descarga de archivos y de subida de archivos porque también se puede dar el caso contrario es decir que un cliente esté alimentando algo con archivos de este o con archivos de Word o con lo que sea o con CSV al cliente le tenemos que dar también la posibilidad de subir archivos desde su equipo remoto hacia los actores la buena noticia la buena noticia es que Infinity tiene todas estas funciones ya dentro de su librería vamos a echar un vistazo me dice ¿cómo solucionas las actualizaciones y la concurrencia? vale bueno las actualizaciones y la concurrencia la concurrencia la sabéis sabéis que hay que dividir la base de datos en una base de datos en un backend y en un frontend eso siempre lo vamos a tener así entonces las actualizaciones del frontend no son problemáticas en un momento dado puedes entrar no te hace falta ni acceso a RDP o sea con un FTP sustituyes tu frontend por la nueva versión y aquí se acaba el problema si no hay cambios en la base de datos de detrás si hay cambios en la base de datos de detrás no te queda otra que desconectar a los usuarios eso se puede hacer de distintas maneras se pueden preparar scripts por ejemplo que corten el acceso de alguna manera a un directorio compartido donde está la base de datos es una base de datos de acceso hay métodos para para evitar a la gente de la base de datos si estáis con SQL Server como backend pues mejor pues también se puede desconectar las sesiones que hay activas y luego siempre se puede también lanzar un 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 acceso un ejecutable si necesitáis hacer modificaciones en las en las tablas base tenéis que lanzar un ejecutable que altere esas tablas dinámicamente de hecho en SQL esa es la única solución o sea nosotros cuando hacemos una base de datos un acceso una aplicación con SQL y sacamos una release nueva esta es la release del frontend y la release del backend si en el backend tengo que añadir nuevas tablas o añadir campos a las tablas o insertar campos en esos nuevos insertar datos en esos nuevos campos yo hago un script de SQL y se ejecuta bueno pues esas cosas se pueden preparar unos datos o se pueden preparar unos automatismos para que eso se ejecute pues a una hora determinada habiendo cerrado la conexión por ejemplo compartida donde está la base de datos para asegurarte que no hay nadie en fin ese tipo de soluciones pero eso os pasará también en un escritorio o sea igual tendrás que echar a todos los usuarios es decir no es un problema de la solución de infinita entiendo yo vale entiendo que el frontend es reentrante vale no hay una ccd por cada usuario vale esto os quería comentar nosotros en este ejemplo que os he puesto aquí ¿qué hemos hecho? hemos hecho una llamada a access y una llamada al accdb que queremos abrir vale perfecto bien nosotros no montamos así las aplicaciones nosotros lo que tenemos hecho es un ejecutable normal que lo que hace es sacar una copia del accdb y lanzar esa copia de manera que preservamos la unicidad del accdb por usuario que se conecta es decir no hay dos usuarios que vayan a estar usando el mismo accdb si no se quiere salvo que se quiera que se puede si es reentrante como decís ahí si hemos hecho que sea reentrante el accdb pues perfecto si no pues lo hacemos de la otra manera lo del launcher a mí me convence mucho porque al final salvo que la aplicación salvo que el frontend sea un monstruo de grande hacer un copiar y pegar de un ejecutable conciera o en un script o en un bat me da igual hacer un copiar y pegar de la aplicación y que sea luego esa aplicación la que se abre en el navegador pues de maravilla es muy sencillo entonces aquí ya no llamaríamos al access aquí llamaríamos directamente al launcher al lanzador de aplicaciones y depende de cómo lo tengamos programado puede ser que ese launcher admita parámetros en cuyo caso le pondríamos como parámetro dónde está el access que queremos copiar y luego abrir o no o igual el propio ya tiene incorporado dentro el access que quiere abrir ¿hay problemas de instancias de access está limitada la capacidad pues sí lo que no sé deciros y ya lo siento porque sé que es una pregunta clave es cuántas instancias de access yo he llegado a abrir 50 sin ningún problema en una máquina con 8 gigas ahora con una aplicación de un peso pequeño ¿esparalentiza? pues depende otra vez depende no es lo mismo que estemos contra ayer o sea contra la base de datos de access 50 tíos dándole caña y exigiéndole mucho rendimiento que por el base de datos y SQL Server que está igual físicamente incluso en otro servidor y que sin más no se está sirviendo los datos por un pipe de TCP ¿no? depende como la canción depende lo que hay que hacer es probar empezar siempre con una configuración básica y a medida que veas que se te queda corta pues crecer no sé si me he dejado antes alguna preguntita que pudiera haber vale bueno pues sí que os quería enseñar si queréis ya habéis visto que esto es sencillito el resto no merece la pena que os hable mucho hay un registro más detallado que nos puede dar información cuando hay problemas y demás se puede activar el tema de autenticación es un tema muy importante pero me estoy agarrando mucho yo no sé si tenéis prisa yo no la tengo pero no me gustaría fastidiaros a ver simplemente por 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 comentar yo creo que vamos bien normalmente las charlas pues hora y media hay veces que han llegado a dos horas o sea que que tú cuando cuando decidas terminar pues se terminen se termina el robo y preguntas y ya está perfecto lo básico básico está visto lo básico está visto y aquí sí que me gustaría deciros esto los métodos de autenticación vamos a hacer vamos a hacer una cosita un pequeño inciso veo que estás veo que estás creando mucha expectación te dicen dicen go 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 o sea que sigas que sigas muy bien te preguntaba aquí miura precio en un servidor en un server perdón a ver que lo lea precio en un servidor server bueno nosotros ahí tenemos una valoración de precio en la página web que habéis visto aquí tenemos tres o sea tenemos con servidor virtual básico con servidor virtual mediano tirando a bueno y con un servidor o sea con un bare metal con una máquina física potente con seón y tal y aquí están incluidos yo os digo conceptos como nuestros honorarios por configurarla y nuestros honorarios por mantenerla que lógicamente pues hay que mantenerla no se puede montar la máquina y luego desentenderte oye Javier ¿qué es para que funcionara? pues mira pues búsquete la vida o arréglalo tú si yo me encargo de esto si yo lo mal les encanta de esto estamos para atender incidencias también dentro de ese plus que está metido ahí en estos precios está para eso vale esto se puede bajar lo vi el otro día se puede bajar porque podemos irnos a una solución que no sea de un proveedor de internet tan caro como el que está metido aquí para que hagáis una idea aquí la parte del servidor es de alquiler mensual de servidores el concepto más caro que hay salvo que las licencias sean para muchos usuarios y eso sea más caro todavía pero a ver yo no tengo ningún problema deciroslo esto está valorado en OVH OVH es uno de los mayores proveedores de internet europeos es un tipo que yo tuvo varios y a mí me encanta me encanta porque tiene un panel para los administradores que es maravilloso o sea a nivel de configurar todo tiene una una gestión también de seguridad contra ataques de programación de servicio tiene un pequeño firewall a nivel de IP o sea por cada IP que me dan puedo establecer reglas de firewall no muchas eso es verdad es corto pero bueno esa afirmación o pregunta si es uno de los mayores no, no le decía eso se lo he preguntado yo a Max Pegasus en la línea anterior vale, vale perdón vale entonces bueno quiero deciros que esta es una solución desde mi punto de vista muy buena ya sé me podéis decir que claro soy parte interesada de acuerdo pero no estamos ubicando esto en cualquier sitio estamos ubicando esto en un buen sitio y habría más posibilidades dentro de este mismo sitio podríamos irnos a instancias de máquinas virtuales que nos darían incluso algo más de seguridad pero bueno en fin se puede rehacer esto al gusto de cada cual y de cada quien esto es porque teníamos que poner precios en la web y teníamos que poner también unos precios de corte que cierta gente que también se ha interesado mucho por esta solución pero luego cuando tienen y ven las cifras se echan atrás cosa que entiendo pero bueno hay que valorar que estamos dejando una solución que puede ser vital para nuestros clientes ubicada en un sitio que tiene que ser pues bueno redundante y fiable entonces bueno a ver dónde metemos esos servidores y la otra posibilidad que baja mucho el precio ya os digo que al final el precio puede ser tan económico como solo el precio de las licencias y nada más es decir si todo esto lo montáis vosotros con un equipo con Windows 10 en la LAN del cliente o si vosotros mismos queréis vuestras aplicaciones que sois de soluciones access os montáis un equipo de estos me da igual si en vuestras oficinas o en vuestra casa me da igual si tenéis una fibra en condiciones que no se caiga o que se caiga poco os vais a poder dar un servicio muy decente con un precio muy barato es decir esta solución está enfocada en lo que está es a la gente que no se quiere meter en temas de hosting y que quiere una solución segura esos son esos precios vale os iba a hacer una pequeña buenas buenas tengo un par de preguntas mi nombre es Cano Hernández parece interesante esto pero por ejemplo ¿qué pasa cuando quiero yo exportar un documento a dónde a dónde se va? esa sería una primera pregunta por ejemplo exporto un PDF o un un XLM o un HTML este ¿a dónde caería ese ese cómo se llama ese documento exportado ¿no? vale y la otra es por ejemplo la otra es para los correos por ejemplo yo tendría un correo para enviarle una cotización o una propuesta a un cliente ¿cómo integraríamos el correo aquí? porque por ejemplo si tengo tres o cuatro usuarios y cada usuario debe tener un correo diferente ¿cómo se solucionaría eso? bueno yo no sé si realmente empezando por el final el tema del correo depende de si tu necesidad es enviar desde tu aplicación correos a terceras personas en cuyo caso tienes dos opciones puedes usar Outlook porque Outlook no se va a mostrar en pantalla pero Outlook está operativo es decir tú lo puedes seguir utilizando otra cosa es que no tengas un interfaz de usuario de Outlook con este sistema puedes usar librerías como CDO por ejemplo CDO es una librería gratuita de Windows para enviar correos sí entonces no sé si con eso te respondo al tema del correo parte parte del correo vale lo que hay una manera usual que yo manejo el correo es que cada usuario tiene su 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 frontend y desde luego que ahí tenemos el Outlook configurado y entonces decimos a ver vamos a enviarme una cotización entonces le damos generar genera el correo en el Outlook y lo envía entonces cada usuario envía de manera personalizada un correo por decirlo aunque pueda enviar el mismo documento diferentes usuarios entonces yo te envío cotización 1 a nombre de Nicanor y tengo un compañero que se llama Juan y él envía la misma cotización pero con los datos de Juan entonces este así lo he solucionado y aquí me causa me causa interés es decir cómo se solucionaría esa situación porque con el con el CDO no le veo problema en principio es decir yo lo haría exactamente igual si tú ya lo tienes solucionado de esa manera el que esté publicado en un servidor web no te va a afectar al envío del correo lo que sí que te va a afectar es a que no vas a tener un interfaz de Outlook en tus usuarios es decir esas personas no van a ver su Outlook en el servidor de web pero sí que tú desde el programa puedes seguir enviando esos correos bien haciendo uso de Outlook o bien haciendo uso de otras librerías de envío de correo y estos usuarios en sus ordenadores que sí tendrán su copia de Outlook allí pues verán el envío de ese correo es decir ese correo lo puedes enviar tranquilamente con una copia a sí mismo al revidente o si lo envías vía IMAP lo vas a ver en la banda de enviados de Outlook más es un cambio en cuanto a que no vas a tener el Outlook como herramienta dentro dentro del navegador web pero sí lo puedes tener fuera del navegador web ok si sería como sacarle una copia con copia al mismo para que lo tenga de manera local y ya pueda proceder si quieres sí es un enfoque pero tal y como tú tienes ahora mismo la aplicación sin cambiarla el correo va a salir y se va a enviar lo que no va a tener el usuario dentro del navegador es la ventana de Outlook ok ok muy bien ya vale ok gracias no sé si tenemos alguna más sí con copia oculta sí perfecto lo que decía Rafa en el chat es una posibilidad vale y si no también hay controles aparte del CDO hay controles de pago que puedes comprar para el envío y recepción de correo es decir te puedes montar digamos tu Outlook aunque eso ya es bueno hay que tener ganos de programar eso también pero bueno se puede hacer se puede hacer obtener un Word o Excel por automatización a ver os voy a ser sinceros yo no he hecho no he hecho la prueba de hacer esto mismo con un Word lo podéis hacer vosotros si al final os bajáis una demo de esto en principio si tú abres Word desde aquí desde el interfaz desde que eres una aplicación que sea un documento de Word y has metido una macro en ese Word que llama al infinity el Word se verá pero lo habrás tenido que meter dentro o sea como una aplicación de infinity si no ¿qué es lo que hay que hacer? subir y bajar los archivos que me lleva a la pregunta que hemos dejado si contestar antes de de Nicanor me parece si no recuerdo mal me gustaría enseñaros os lo voy a enseñar a través del portal porque es ahí donde tengo los archivos vamos a ir un momentito al portal demostrativo ¿vale? para que veáis cómo suben y bajan y luego os enseño el código si queréis que no encuentre puedo verlo en acción sí aquí vale voy a entrar vale este es el portal que son los mismos ejemplos que estamos usando pero bueno esto está subido en un servidor nuestro en internet vale vamos a ver cómo funciona el tema de descarga y subida de archivos es un es un acceso simplón pero que te va a permitir ver cómo funciona esto luego te enseño el código que hay detrás que es muy sencillito mira vamos a ver cómo funciona una descarga vale yo en este servidor he subido estos tres documentos una hoja de cálculo un pdf y un word y he generado hay un poquito de vba de código aquí de manera que si yo hago un clic aquí por ejemplo quiero bajarme esta hoja de cálculo y le doy a descargar se va a presentar una bueno se me ha descargado ya no sé si lo veis aquí se me ha descargado ya el archivo de este es decir yo partiendo de unos documentos que están en el servidor web que son estos tres que tengo subidos allí y con un poco de código vba pero que el código digamos la parte dificultosa de este código lo resuelve sin fin no lo resuelvo yo yo solamente uso una una función descargo este documento en el navegador del cliente entonces yo ya puedo hacer un clic aquí y abrir este Excel que me acabo de bajar del servidor web donde está ubicada mi aplicación Access vale vale pues así he conseguido descargar información esto es el sustituto de tener un botón aquí que ponga abrir el Excel bueno pues como no voy a poder ver el Excel dentro del navegador lo que tengo que hacer es descargar ese Excel fuera y hacer que el Excel del cliente sea el que lo abra esa es la solución eso en cuanto a descargas vale pero ya has visto que se puede hacer lo acabo de hacer en Access y luego vamos a probar con la de subir que es un ejemplo pero al revés vamos a ver cómo funciona esto yo quiero subir algo al servidor y yo estoy utilizando esta aplicación Access como ves a través de un navegador yo clico en el botón subir gracias a Infinity me sale este diálogo que me dice ¿qué quieres subir? bueno pues no sé lo que quiero subir hago clic en la lupa y lo que estoy viendo son mis archivos en este ordenador en el ordenador donde en el ordenador del cliente del usuario vale no sé si tengo gran cosa aquí porque es el ordenador de demostración que he preparado para hoy vale pero pues mira pues no sé me subo esta vía tranquilamente este PDF lo subo tiene además si has visto tiene una barra de progreso bastante útil y Access se entera del momento en el que se ha terminado la subida fíjate que me presenta el mensaje esto es porque se dispara un evento un evento de que se ha subido un documento y Access puede hacer caso de ese evento y lo puede manejar no sé si con esto también te he contestado a la pregunta de cómo manejar las subidas y bajadas de archivo ya ves que es muy sencillo te voy a enseñar el código para que veas que esto no es ninguna cosa difícil déjame que cierre bueno que minimice el navegador y tenemos aquí la demo de subir y bajar vale te voy a enseñar el código que hay detrás de este vale como ves este es el Access que acabamos de ver lo estoy ejecutando ahora en mi escritorio en la librería de código Tui tenemos lo que ya hemos visto antes es decir lo mínimo para que arranque con Tui la aplicación vale y luego tengo un poquito de código bueno pero esto esto es secundario lo explico luego vamos a mirar dentro del código del formulario descargar que hay pues mira hay un evento asociado al botón al hacer clic en el botón descargar que comprueba que haya seleccionado algún archivo para descargar en fin son comprobaciones obvias muy sencillitas y luego por cada uno de los archivos que yo he seleccionado para descargar lo que hago es llamar a una función que me incorpora fijaos que es esta la función o mejor dicho el método download file donde yo le digo un origen un destino y a continuación si quiero bueno es opcional pero puedo especificar el tipo mime no sé si os suena a lo que es eso el tipo mime es importante que tú pasas a un navegador sobre qué tipo de archivo es el que se va a visualizar y eso le da posibilidades al navegador de bien verlo por ejemplo digamos embebido dentro del propio navegador o bien verlo desde fuera en fin da información sobre el tipo de archivo pero hacer que se descargue un archivo de este access es esta línea de código solo es esta línea de código descargar fichero el origen el destino y el tipo de archivo desde el punto de vista de mime desde el punto de vista de un navegador que es el tipo mime es un string es una cadena de texto no es ninguna cosa rara y esa cadena de texto yo la tenía la tengo por aquí definida vale en función de la extensión del archivo vas generando los tipos mime toda esta información está a vuestra disposición quiero decir yo la he hecho la he trabajado para mis para mis clientes cuando cuando se contratan estos servicios con nosotros cuando hacemos el acompañamiento nos referimos a estas cosas es decir entran dudas yo acompaño y doy código vale sin más que lo sepáis y si y si alguien lo necesita se lo doy sin que me contrate nada quiere decir que tampoco racaneamos el acceso a la información para nada queremos que se venda y que funcione Finfinity vale ¿qué os parece? esto es la descarga la subida pues tres cuartos de lo mismo subir click cuando yo hago click en el botaje subir llamadita a una función de Finfinity subir fichero ya está subir fichero y a dónde a dónde lo queremos subir a qué ubicación del servidor lo queremos subir aquí hay una complejidad un poco mayor y os voy a contar por qué porque access tiene que saber en qué momento ha terminado de llegar al fichero en qué momento ha llegado eso solamente puede saberse con un evento y si os fijáis este formulario tiene una declaración with events ¿vale? ¿esto qué significa? esto significa que este formulario va a reaccionar a eventos que genera Finfinity porque así se lo hemos dicho en esta línea de código entonces uno de los eventos que genera Finfinity y que podemos atrapar es este es decir el programa va a ir a esta función en el momento en que el archivo acaba de llegar al servidor y me va a indicar además el nombre del archivo porque claro el nombre del archivo lo ha puesto el usuario en su navegador web ha podido subir el archivo con nombre Pepito y yo no sé que ese archivo se llama Pepito hasta que ha subido al servidor entonces yo me entero de que ha subido porque capturo el evento desde Infinity lo capturo y a continuación una vez que ya se ha subido hago lo que quiero con ese archivo lo pongo en una carpeta del servidor lo proceso en fin puedo hacer lo que quiera entonces teniendo respecto al tema de descarga y de subida la verdad que el tema de que no se puede ver directamente dentro del navegador el escenso el web es un tema menor incluso se puede ver como una ventaja claro porque al final que no lo pueda ver no significa que no lo pueda utilizar pero es lo que me están preguntando por aquí al final puedes usar toda la automatización que tienes con todas estas aplicaciones y como tú dices quedan por detrás no se ven en el navegador y además todo lo podemos sí, sí, sí interesante es importante las aplicaciones funcionan es decir tú puedes hacer desde aquí una llamada a un Excel rellenarlo procesarlo y tal generarlo guardarlo y luego ya lo descargas sí, sí, sí y el usuario te lo puedes subir lo ha dejado en una carpeta del servidor y tú lo procesas al final tenemos lo mismo pero si os fijáis sin más es una manera de tratar la información que es inherente a la web si no estuviéramos en el entorno web lo haríamos como lo hemos hecho toda la vida pero estando en el entorno web claro la aplicación está donde está en un entorno lejano en un servidor remoto no está en todo un plano pues como como hacemos cuando nos conectamos al banco pues descargando y subiendo cosas pues exactamente igual pero la herramienta lo da y no tienes que reinventar la rueda hablando de lo que da la herramienta dejarme que os enseñe una cosita sin más para que veáis un poco estas son las librerías que tenemos vamos a ver Zinfinity esto es todo lo que nos da la librería de Zinfinity por ejemplo que me lo preguntaba el otro Diego compañero también ¿podéis saber cuál es la anchura en la que se está ejecutando mi access en este momento? pero sí porque Zinfinity a diferencia de una virtualización de escritorio como es una virtualización de aplicación sabe que está ejecutándose en un navegador y te puede dar esto te puede dar el browser height el browser width o sea la anchura y la altura del navegador puedes poner y leer cookies en el navegador eso es curioso pero se puede hacer de manera que tú puedas saber ciertas cosas o puedas guardar información de personalización del usuario por ejemplo puedes conocer la dirección IP de la persona que se conecta puedes saber si estás en una orientación vertical o horizontal bueno puedes saber el ID del navegador para saber qué navegador es el que ¿no? ¿qué? o eso es muy bueno sí eso es muy interesante es interesante porque es distinto a los otros esquemas que conocía yo igual alguno conocía similares pero yo no yo lo he conocido ahora y luego hay muchas más cosas que os digo con sinceridad yo no conozco o sea no las sé usar porque primero no me han hecho falta en estos dos casos de éxito que tengo con estas funciones y lo que os he enseñado ya está o sea no hace falta más si vuestra aplicación ya funciona va a funcionar hay más cosas para que nos suenen a todos un poco pero bueno hay posibilidad de hacer filtros con el sistema de ficheros a virtualizar lo que es el file system para que la gente no tenga acceso a todo el disco y tal pero bueno no sabría explicarlo muy bien en este momento hay una cosa muy curiosa se pueden guardar en vídeo las el funcionamiento del programa hay aquí unas opciones de play reiki stop o sea para para empezar a almacenar lo que está haciendo el usuario con aplicación o sea te graba te graba eso no sé qué más bueno lo que os he dicho del tema de los objetos remotos de java que es muy inteligente y yo no hay cualquiera de vosotros que tenga experiencia en temas de programación web seguro que saben más que yo de esto de javascript y los objetos remotos se controlan todos todos por aquí todos estos que son js y js están relacionados con posibilidad de interactuar de manera muy muy rica con el navegador desde la propia aplicación hay alguna cosita también como de cambiar punteros del ratón que no me acuerdo ahora mismo bueno por aquí bueno estas son estas son las las enumeraciones aquí creo que están aquí sí hay algunas algunas pequeñas cosas que se pueden se pueden cambiar se puede ver un pdf el propio tiene un visor de pdf es incorporado que es el mismo que se utiliza cuando va a imprimir remotamente por cierto la impresión remota la podéis hacer la podéis intentar también cuando queráis o sea no es necesario descargarse el documento para poder imprimirlo no 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 si es un documento me refiero a un informe propio de acceso sí tú puedes sacar tú puedes tener tu informe de acceso y dices venga imprímelo y tú dices si está en la web bueno pues el infinity tiene una redirección a las impresoras vocales del usuario de manera que eso se imprime eso se puede pues podemos hacer a ver vamos a hacer una prueba creo que me que la puedo montar en nada mira hay una demo aquí que es el 2 este vamos a añadir una aplicación más vale vamos a agregar la demo 2 la demo 2 vamos a decirle que queremos ejecutar access vamos a ponerle mira el icono de los informes vale vamos a decirle que la aplicación que yo quiero ejecutar es la que tengo aquí en el escritorio aquí tengo en el escritorio que se llama los informes vale vamos a copiar bien esto creo recordar que esto al final lo pusimos así y estas cinco millas lo voy a dejar tal cual vamos a ver si con eso ya nos vale de aquí no teníamos que tocar nada te falta ponerle el nombre del el nombre de la aplicación el nombre del fichero access ah sí 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 tienes toda la razón vale lo copiamos aquí y lo pegamos aquí vale pues vamos a aceptarlo vamos a aplicar vamos a ver si ya tenemos nuestra segunda aplicación nos hemos salido ya en el portal vamos a ver si veis lo que pasa también cuando cierras la aplicación vuelves al portal vale eso es lo que ocurre y si nos vamos a nuestra copia local no sé si la tengo y si no la lanzo ah no voy a lanzar otra vez aquí directamente vale veis que tengo la demo 2 vamos a ver si la puedo la puedo lanzar si la he definido correctamente todos estos textos que veis en inglés si entráis en el portal nuestro de demo veréis que está todo traducido y veréis también que la apariencia es distinta todo esto se puede traducir no me da tiempo a todo hoy pero pero se puede traducir vale y ahora yo lo que os recomiendo sin más es que abráis esta esta aplicación todos abráis este informe que es un informe absolutamente trivial y tontorrón es una lista de de clientes vale que es el típico típico informe de access y que le deis a imprimir hacerlo vosotros que lo haga yo no tiene mucho interés pero tenéis vais a ir pasando por toda una serie de pasos yo aquí es que creo que no tengo más que una impresora aquí te deja seleccionar la de infinity la de virtual eso es tenéis que elegir la virtual inicialmente le dais a aceptar veréis que lanza una va a lanzar una serie de ventanitas primero hace una hace una preparación no sé cuántas páginas 44 vaya y como estamos probando más de uno estamos todos a la vez le estará costando le estará costando un poquito sí vale bueno no sé si podemos esperar sí era para que vierais también un poco la velocidad vale sí aquí está preparando me sale una ventanita en el navegador que dice que está preparando está bien está está haciendo realmente está haciendo una conversión yo creo interna a PDF de ese documento y luego la va a lanzar por cualquiera de vuestras impresoras locales de las impresoras que tengáis vosotros en vuestros equipos de casa o de donde estéis ejecutando esta demostración efectivamente ha hecho como una especie de PDF eso es los textos en inglés ya os digo que no es un problema es decir que estáis viendo un Infinity recién instalado sin tocarle nada 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 de la parte web de la parte decorativa entonces se puede tocar se puede poner en castellano o en el idioma que queráis y ya veis que no hay que hacer nada para que un informe de acceso imprima remotamente ya lo hace Infinity o sea que la impresión de informes tampoco es que es cero problemas estás consiguiendo que se me salten las lágrimas me alegro si os gusta me alegro mucho es una fantástica solución para sobre todo clientes corporativos que se empeñan en tema de access para poder instalarlo en es decir en su portal en su y que tengan un servidor y en su portal de trabajo en su intralet eso es eso es a nosotros nos ha llegado gente interesada porque tenían por ejemplo servicios de asistencia técnica que tienen hecho sus access con mucho esfuerzo y tras muchos años de trabajo y tal que no son muy profesionales ellos como desarrolladores pero han hecho un access pues bastante mejor y tal y dicen oye y esto lo pueden tener todos los instalados pues sí pues claro que lo pueden tener lo subimos aquí y si podéis pagar este precio pues perfecto y si no pues vamos están invitados hasta de muestra si no han venido es porque no han querido lo único que me tiene alerta es el cuello de botella vale yo creo que este cuello os digo de verdad no se produce cuando utilizamos un lanzador un launcher de access cuando cada uno abre su instancia privada no pasa esto a mí me ha funcionado bien hace ya rato que se ha generado el fichero que me ha pedido abrirlo imprimirlo o sea que desde aquí desde la otra punta a mí me ha ido bien sin problema tenéis que pensar también que esto no estamos o sea estoy en mi casa no estoy en condiciones óptimas una máquina virtual dentro de un equipo que está bien pero que tampoco es una maravilla y bueno cuando se lanzan con distintas instancias cuando en lugar de abrir todos el mismo ACCDB abre cada uno su copia en general todo va todo va mejor también pues habéis visto lo más lo más importante que es lo que más me gusta enseñar que es fácil de implementar para cualquier desarrollador que te permite descargar y subir archivos que es la pregunta del millón y que se hace fácil tenéis el código este a vuestra disposición yo si queréis os dejo estos ACCDBs para que los veáis se puede imprimir y a partir de aquí se pueden hacer muchas más cosas que ni yo mismo se hace entonces ahí fantástico porque si lo vamos explorando en comunidad pues vamos a ir aprendiendo todos por más más virguerías que se pueden hacer con esta aplicación ¿tienes pensado comentarnos el acceso por usuario como tú has accedido a la parte de demo sí correcto pues sería interesante ver esa parte si es sencilla de configurar si os enseño enseguida lo vais a pillar muy rápido vamos a hacer una cosa vamos a salir de access y volvemos al portal siempre es el comportamiento siempre es el mismo si sales de la aplicación vuelves al portal vale usuarios claro porque ahora se queda la IP o sea la entrada se directa lo que sería interesante bloquearla con un usuario y contraseña vale sí sí correcto de eso os tengo que decir dos cositas primero vamos a ir aquí a autenticación vamos a crear un usuario lo voy a crear con vosotros aquí mismo voy a abrir la administración de este equipo es un equipo que esté individual no está en un active directory ni nada por el estilo vamos a crear un usuario y lo vamos a llamar usuario pruebas que es muy socorrido vale pruebas para todo y una contraseña pues no sé no sé cómo estaremos aquí de complejidad de contraseñas nada más instalarlo vamos a probar con un te la va a requerir me la va a requerir un pruebas un dos tres tragará no lo sé no no un server no no es un 10 es un 10 estamos en un 10 ah vale vale no he llegado puntual vale estamos con un 10 que esa es otra de la ventajilla importante que no necesitamos un server vale pruebas vale me lo voy a apuntar antes de que se me olvide un dos tres guión pruebas un dos tres guión de paso correcto vamos a crear aquí en yo lo he creado en Windows 10 y ahora vamos a crearlo dentro del administrador de Infinity vamos a agregar un usuario pero en este caso ¿por qué me está saliendo esto? Windows Logon sí vale me estoy liando perdonad no es necesario meterlo aquí porque ya está dado en Windows eso es estos son digamos esta lista de métodos y de usuarios es cuando no vamos a utilizar la autenticación estándar de Windows si vamos a utilizar una autenticación Radius Duo o Auth o en fin cualquier una DLL externa que tiene una API de manera que también te puedes crear tu DLL de autenticación vale esto no es necesario por aquí porque vamos a utilizar la integrada de Windows entonces no es necesario venir a esta parte lo que es lo que es necesario es en una aplicación por ejemplo la demo 1 vamos a decirle que no tiene acceso anónimo pero vamos a permitir que pruebas tenga acceso vale este es el nombre de mi máquina y este es el nombre del usuario vale entonces ¿qué ocurre a partir de este momento? esto lo hemos hecho con el demo 1 vale pasa pasa lo siguiente vamos a refrescar nuestra nuestra ventana oh ahora ya pide el usuario vale ya nos está pidiendo el usuario ¿por qué? porque ya hay una aplicación que no permite el acceso anónimo entonces no se puede mostrar esa aplicación porque pide el acceso anónimo entonces yo puedo poner aquí pruebas y la clave que le he puesto y entonces entro vale y entro a ver y veo las dos aplicaciones porque una tiene el acceso anónimo que es esta el demo 2 y esta la otra no tiene el acceso anónimo pero sí que tiene a pruebas como usuario permitido para la aplicación ¿eh? si si por ejemplo demo 2 no tuviera acceso anónimo y no tuviera a pruebas vamos a hacerlo vamos a hacerlo según lo hablo que creo que es más fácil si demo 2 le quitamos su acceso anónimo pero no le doy vale me tiene que decir vale no me deja hacerlo así vale tendríamos que tener otro usuario podríamos quedarlo también en un momento pero yo creo que ya nos estamos leyendo un poco de más pero es muy extremadamente sencillo ya veis es poner cada aplicación que usuarios tienen acceso a ellas y cuáles no pueden ser grupos de usuarios con lo cual tú puedes tener con la misma instalación tú puedes tener a un grupo de usuarios que ven unas aplicaciones y otros usuarios que son de otro grupo llámale grupo llámale empresa que ven otras aplicaciones con lo cual con tu única inversión tienes tienes puedes desplegar todo el portfolio de tu solución por cliente eso permitiría pasar del lanzador ¿no? tener una aplicación para cada usuario bueno eso son dos cosas digamos un poco distintas una cosa son los permisos y otra cosa es cómo quieres arrancar esa aplicación tú puedes el tema de permisos es quién ve qué aplicación es decir esta aplicación como hemos hecho antes ¿no? descarto esta aplicación demo 1 ¿la puede ver cualquiera? no porque le he quitado el permiso de acceso anónimo ¿quién la puede ver? la puede ver pruebas si el usuario se identifica como pruebas o si hubiéramos creado un grupo me da igual fuera un usuario con un grupo clientes 1 vería esa aplicación este icono saldría en el portal pero si no no sale el icono si 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 entiendo la manera que tú puedes segmentar ciertas aplicaciones las van a ver ciertos usuarios y ciertas aplicaciones las van a ver otros llaman los usuarios clientes lo que quieras y luego ya la manera en la que cada aplicación arranca es otra cosa independiente puede arrancar directamente como hemos hecho en los ejemplos con el ACCDB pero puede arrancar con un lanzador si tú quieres que cada usuario tenga su copia independiente del frontend que para mí es la manera más conveniente de hacerlo porque no sé cómo programaréis vosotros pero un frontend compartido por varios usuarios un tema de temporales de tablas temporales de procesos temporales y tal si no yo lo que te quería decir es que podías tener una copia para cada usuario si y entonces cada usuario accede a su copia y no hay ningún problema ni necesitas ningún lanzador ni nada por el estilo ni problema incluso podría estar más personalizada la copia de cada usuario si, si por supuesto si, si eso no te había entendido bien pero si lo que pasa es que ahí perderías una de las ventajas de utilizar un lanzador que es que cuando un usuario entra copia la aplicación y tiene una aplicación recién compilada recién compactada sin ningún nada y además exacto y además tienes automatizadas las actualizaciones porque tú copias tu programa actualizado lo copias en el repositorio y como cuando alguien entre va a copiar lo de ahí ya está actualizado si, si es completamente correcto yo soy muy partidario de usar los lanzadores bien parametrizados o bien específicos vamos por aplicación y se hacen os comenté creo un día en el chat yo utilizo mucho scriptings de vbs o sea visual basic script pero utilizo una herramienta que te la compila en un ejecutador de script entonces pues la verdad que matas muchos pájaros de un tiro porque nosotros somos conocedores de vb o sea que si, o sea entonces podríamos crear varios usuarios a nivel de windows para poder ejecutar o una misma aplicación o diferentes aplicaciones exacto si, si ya ves que la vinculación es aplicación y usuario o sea esta aplicación la utiliza este usuario o bien grupo y ahí puedes poner uno o puedes poner muchos correcto muy bien si, si, está claro o puedes o puedes meter muchos usuarios en un grupo si son por ejemplo usuarios del mismo cliente por decirlo de alguna manera ¿no? tú creas el grupo que es el cliente pero luego los usuarios los metes dentro del grupo cliente entonces todas esas personas accederían a esa aplicación por una única línea aquí correcto muy bien o sea que aquí puedes mezclar clientes claro o sea que puedes gestionar varios clientes y lo de aplicación por defecto se entiende que es para que arranque si ahí se puedes indicar que sea una aplicación por defecto para indicar que según abra ese portal se abre esa aplicación también es verdad también es verdad que con lo que cada aplicación tiene una ruta virtual tú puedes saltarte en la parte de portal o sea puedes saltarte esto y darle al cliente la URL que contiene ya la ruta virtual o sea me explico a ver que esto se se explica mejor si os fijáis si yo arranco esto y os fijáis en la URL yo he ido a una URL que se llama demo-1 yo ahora me voy a marchar de aquí y voy a volver al portal pero si quiero y pego directamente la URL que acaba demo-1 me voy a saltar el portal y me voy directamente a abrir la aplicación es decir que el portal también es optativo de alguna manera se puede hacer que la URL o sea que el cliente acceda directamente a una aplicación y la seguridad no se ve afectada porque como hay una vinculación entre aplicación y usuario pues me da igual que acceda a través del portal o que acceda a directo me va a preguntar el usuario y me surge otra pregunta de protección de protección de datos sí ¿cómo usas tú el back-end en Actes o en MySQL o pues depende por ejemplo el principio entonces bueno porque el tema es el siguiente o sea si yo aplico pongo una aplicación de un cliente el cliente va generando información sensible de calculación de sus propios clientes si lo tengo en un EBDB yo tengo acceso a este servidor o a este Windows 10 y podría tener acceso a esos datos pero eso te pasará también en una instalación normal de LAN o de sí pero si los datos sí pero si la base de datos están en sus instalaciones también es diferente en este caso lo que estamos es dando la oportunidad de que esos datos no estén en sus instalaciones o sea estén en otras instalaciones o sea ya has dicho que tu servidor está en Alemania o en Francia concretamente en Francia exactamente y claro cómo se gestiona esa información hay que dársela al cliente y luego eso si está en ACCDB esa información tú puedes acceder como proveedor vale pero eso es una configuración previa de todo esto que nos has enseñado tú lo vas a hacer por cada una de las instalaciones correcto sí sí correcto sí es una instalación independiente por cada una de las instalaciones claro cuando tú tienes una cosa es que tú puedes montar en la misma aplicación otro sistema un sistema de copia de seguridad para que le llegue al cliente bien ahí ahí no entro es el tema de que es eso de que tú por entrar a un auditorio remoto tú tienes acceso a esos datos sí lo has solucionado de alguna manera no hay una solución técnica que yo conozca es decir esto es como el médico pues si te tiene que mirar una zona íntima pues te la tiene que mirar pero sí que se resuelve con acuerdos de confidencialidad que es lo que firmamos nosotros lo que decimos es que accedemos al servidor exclusivamente para hacer labores de mantenimiento y de puesta a punto o a requerimiento del 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 que contraba el producto y que no divulgamos jamás ningún tipo de información a la que podamos tener acceso pero nosotros para nuestros clientes también hacemos hosting pero son solo para cartera de clientes que los tenemos por otros motivos o sea no no tenemos hosting a por mayor hacemos hosting para clientes de esos que ya son tuyos de toda la vida y que además quieren que les lleves el correo y la web y tal y nos pasa lo mismo o sea yo tengo el servicio de correo y yo realmente si quiero puedo ver todos los emails de todos mis clientes pero ahí están y yo lo único que puedo decirles es mira te firmo este papel en el que yo te aseguro que no los voy a ver pero una imposibilidad de verlos técnicamente yo no la conozco además cuando cuando también es interesante porque estamos dando un servicio yo doy lo mismo que tú das un servicio personalizado de poder resolver problemas puntuales es bastante importante por el tener el acceso directo o sea que también es un hosting de one and one o de cualquier otro o sea eso ya eso sí bueno nosotros procuramos a ver si el cliente me encarga a mí que instale el servidor y monte todo el sistema digamos él aporta solo lo que yo procuro procuro que el cliente no entre en ese servidor le doy un acceso FTP para que tenga que hacer lo que tenga que hacer y me pongo a su disposición para hacerle todas las automatizaciones de copias de seguridad o de lo que sea necesario para que ese programa funcione pero ¿por qué? pues porque si yo voy a ser el responsable de que esa máquina funcione pues no podemos estar dos cocineros haciendo el mismo plato ya sabéis lo que le dice el mismo mundo que yo si estamos dos personas y no digo que sea por negligencia o porque uno sea muy listo otro muy tonto pero por un error de cualquiera de los dos por lo que va a pagar uno por el otro y no sé yo veo difícil algún caso tenemos de administración compartida de servidores y en general es un cristo hablando mal y pronto porque no siempre entra la misma gente si son empresas grandes el personal técnico va variando en fin lo que acuerdas con uno pues se olvida mete en mano donde no hay que meter y luego el sistema no va bien si esto es como si le diéramos acceso a los hostings que tenemos compartidos eso es nuestro es lo mismo aquí no hay que dar acceso a remoto a ningún cliente solamente es correcto darle soluciones de copias de seguridad o de que suba cosas correcto correcto estoy quitando la restricción porque me pide me pide alguien que quiere probarlo sin usuario vale ya está quitada en principio está quitada Javier otra vez Nicanor si Nicanor dime este a ver yo llegué tarde aquí porque estoy muy muy lejos de ustedes este software este servidor se puede instalar en un servidor propio si 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 verdad si lo entiendo porque esa dirección IP que tienes ahí es una dirección local si entonces yo tengo un cliente que de hecho la demostración Nicanor que estás viendo está hecha en una máquina virtual que está en el PC de mi casa de mi domicilio ok bien entonces yo pago la renta del software lo instalo en un servidor propio y bueno la renta ni tan siquiera perdóname que te interrumpa si lo vas a montar tu todo tu único coste son son las licencias que compras a Cibel a poder ser a través mío es el favor que me haces pero es al mismo precio oficial compras las licencias de Zinfinity y esas licencias tienen una cuota del 20% anual optativa es decir si quieres tu única inversión es esas licencias para siempre es una inversión única no tienes que renovarlas otra cosa es que a ver yo creo que es interesante es interesante disponer siempre de las últimas versiones entonces si no compras esa recurrencia si no pagas esos 18 euros anuales por licencia que es lo que vale una vez que has comprado la licencia original pues te vas a quedar en la versión x en la que sea pero no vas a tener acceso a nuevas versiones ok y la cuota anual serían 20 euros por decirlo así ni me mantengo actualizado que lo vuelva a sacar que estaba aquí solo tenéis en el portal que tenemos emigraracceso web.com aquí tenéis todos los datos entonces ok solamente esto de aquí abajo es lo que te interesa si lo vas a montar tú todo solo te interesa esto de aquí que son las cuotas de las licencias y todo lo demás ya queda en tus manos montar el servidor los dominios las redirecciones routers todas estas historias te lo puedes montar tú si eres amigo con el tema Javier ¿qué password habías puesto en pruebas en usuario pruebas? había puesto pruebas 123 guión con minúsculas vale me faltaba el guión no si al final lo puse por si acaso la siguiente pregunta si entonces adquiero este software lo instalo en un servidor y ese servidor lo abro a la web con un dintns por decirlo así y ya tendría lo tendría funcionando funcionaría con un dintns o tendría que tener una dirección IP fija si yo estoy usando dintns concretamente en casa yo en casa no tengo IP fija porque es un gasto entonces en la oficina sí pero aquí no entonces yo lo tengo así excelente y lo he podido hacer pero tendrás que abrir el puerto en tu router el puerto 80 en el caso de la demo que he hecho hoy o el puerto que tú quieras en el que quieras publicar es infinity pero te tendrás que abrir en el router y luego si tienes un dominio externo porque tú quieres esto unirlo con un dominio en mi caso hemos hecho hoy componencia.micronaccesawe.com tendremos que contratar un dominio en un proveedor de internet tendrás que tocar las dns de ese dominio para que apunten al dintns el router de tu casa o de tu oficina o de donde seas y entonces ya o del cliente o de la oficina del cliente y entonces ya tendrás acceso a infinity como lo has tenido en esta demo ok muy bien tendrás una tendrás una relación de por ejemplo los puntos donde donde habría que tener en cuenta o cuidado más bien cuidado para poder hacer una migración a este tipo de hosting o sea vamos déjame comentarte algo rapidísimo este yo soy yo soy de México y acá acá en México soy alguien que se dedica al desarrollo en access casi al 100% y entonces este hacemos software pero en access con access 100% o access SQL o access MySQL perfecto o de repente por ejemplo ya vamos como somos todos yo creo ¿no? sí exactamente entonces este por ejemplo luego se me presenta esta situación de que un cliente tiene dos o tres sucursales y quiere homologarlo pero luego la migración pues sale más cara o lleva más tiempo ¿no? pero entiendo que esto esto es la solución a muchos de los dolores de cabeza que tenemos de compartir el access en este en varios usuarios sí 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 te has perdido al principio yo al principio llegué tarde he comentado que en mi caso es algo similar a lo que tú planteas es decir yo he tenido un cliente que tenía una necesidad muy concreta tenía una aplicación en access desarrollada por mí para una gestoría y tenía que hacerla accesible a un banco a un banco en España a un banco a un banco español y claro no permitía ningún tipo de actuación en sus oficinas yo no puedo ir a la oficina a un banco a instalar un software es imposible o sea te echas no es posible entonces la única solución era que fuera accesible por la web y sin ninguna instalación en el cliente y esta es la solución que encontré y es la solución con la que están funcionando a día de hoy entonces y curiosamente y curiosamente además este caso el servidor de Zinfinity está en las instalaciones de la gestoría no está en un proveedor de internet y os cuento por qué porque la gestoría trabaja con esta misma aplicación en red local no vía web entonces la configuración que me daba mejor rendimiento era esta es decir ellos van vía LAN con una instalación típica de access es decir con la instalación del frontel cada puesto y sin embargo el banco entra a ese mismo servidor pero entra por Zinfinity y llega abre cada sucursal cada empleado de sucursal que abre la aplicación lo que está haciendo perdón lo que está haciendo es abrir una instancia de esa aplicación de la gestoría a través de un lanzador de un launcher y y están convergen en el mismo equipo físico que es el mismo servidor que está en la en la LAN de la gestoría muy bien muy muy interesante muy interesante me alegro me alegro bueno pues yo te agradezco mucho Javier pues por mí sería todo muchas gracias pues Javier